Buenos días, gracias por la oportunidad. Es un profesional esmeraldeño, nacido y criado aquí en la provincia verde. Una persona que tiene una experiencia de ocho años en el Ministerio de Inclusión Económica y Social, de un año y medio en la gobernación de la provincia de Esmeraldas, de seis meses en el Consejo Nacional Electoral, y de algunos años en fundaciones y organizaciones trabajando en la parte social. Los retos en la Agencia Nacional de Tránsito en Esmeraldas. Como lo dijo nuestro director ejecutivo, el doctor Piedra, estamos trabajando o está trabajando desde la Nacional Electoral en la modernización del sistema para poder mejorar los servicios. Se está trabajando también en la legalización de los temas que han quedado pendientes para ir poniendo en orden la casa, como corresponde, armando su equipo para poder trabajar desde el territorio en una agencia con puertas abiertas donde los dirigentes, los transportistas o los ciudadanos puedan entrar como merecen hacer sus trámites con total normalidad y en los tiempos establecidos, como lo dice la ley. ¿Ha habido inconvenientes desde que usted está acá en la dirección? No, hemos venido trabajando con normalidad. Eso sí, encontramos unas cositas retrasadas. Tenemos ya el momento todo al día. Como ustedes pueden ver, la agencia está con total normalidad. Estamos con un aforo correspondiente, como le indican las normas del COE. En este momento estamos con una sala de espera en total normalidad. Y estamos trabajando para entregar las licencias a pesar de que nuestro director ejecutivo firmó la resolución 056, donde le da validez a las licencias caducadas desde el 1 de enero del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2021, siempre y cuando carguen el valor del pago de la especie, más el turno que emite la Agencia Nacional de Tránsito. En este caso, si las personas o algunas personas se le hayan perdido su documento, en este caso la licencia, y como hay el plazo hasta fin de año, ¿qué tienen que hacer en este caso? Bueno, si es por pérdida, deben sacar, deben tener primero la denuncia que se hace en la página de la unidad judicial, que es en línea, pero también deben tener el pago del duplicado, en este caso cuando es por pérdida, se paga la especie por duplicado, para generar su turno y poder venir a realizar la impresión o manejarse con eso hasta que pueda venir, porque el plazo está hasta el 31 de diciembre del 2021. Como le indicaba, siempre y cuando cargue el pago realizado y tenga el turno generado de la Agencia Nacional de Tránsito. En este momento no hay las especies. Contamos con las especies necesarias para trabajar, nuestro director ejecutivo apenas ingresó, hizo las gestiones necesarias para la impresión con la institución asignada. En este momento a nivel nacional contamos con las especies, estamos entregando con total normalidad la licencia a cada ciudadano que se acerca a la Agencia Nacional de Tránsito. ¿Están haciendo la campaña o los operativos en el terminal terrestre? Exactamente, venimos esta semana, tenemos la misión de realizar el operativo en el terminal terrestre, estamos del día lunes hasta el día viernes que tenemos que presentar un informe. Estamos yendo en horarios diferentes para poder asimismo ir verificando que los carros que salgan, bien sea intra o inter, salgan con su kit de seguridad activo para poder tener un control más en el tema de seguridad y en el tema de la velocidad que ellos ejercen en los caminos que cumplen cada una de las instituciones. Señor director, ¿este trabajo de los controles en el terminal terrestre lo están realizando en conjunto con los agentes civiles de tránsito, en este caso con SBIAL? Claro, todo operativo o articulación se coordina, en este caso con el Cantón Esmeraldas, las competencias las tiene SBIAL y en los cantones que no tienen todavía las competencias coordinamos con la Policía Nacional, tratamos de hacer un trabajo en conjunto para articular y poder realizar de mejor manera esto. ¿Qué le dice usted a la colectividad esmeraldeña y sobre todo a los señores conductores? Que manejemos con cuidado, que seamos responsables porque son vidas las que llevamos a diario y vidas que en sus hogares dejan familia, entonces cumplir con las normativas, respetar, manejar lo que es la ética, el profesionalismo, porque como ustedes saben los conductores que manejan estos carros son choferes profesionales, quiere decir que ellos son gente que deben tener la capacidad de realizar su trabajo con total normalidad, así mismo estar a la altura para cuando se encuentren en algún operativo, poder entregar los documentos que le solicita, bien sea el agente municipal o la Policía Nacional, para verificar que ellos vayan con total seguridad. Entonces, que brinden la colaboración para que todo esto se pueda dar con normalidad.